Entramos a la casa de López Reverso y hay un desafío Él dijo si conseguimos craftear las 10 armaduras más raras que existen Vamos a tener los poderes más fuertes de todos Y él nos enseñará a craftear las 10 armaduras raras Y parece que hay dos más especiales todavía Entonces vamos a empezar Yo pienso así, podemos empezar por la peor, ¿no Kiwi? Yelayiño, el vidrio es blindado amigo No puedes romper, ¿qué pasó Kiwi? Se derritió el cerebro, jejeje Quiero que comentes armadura para ganar un corazoncito Si comentan armadura darás corazones Darás un corazoncito de hielo para quien comente armadura ¿Y tú López Reverso? Voy a pensarlo Si ustedes consiguen las 10 armaduras, puedo darles un corazón Vamos con la primera de experiencia La experiencia es justa Nos da experiencia espinita, ¡vamos! Eh, eh, no, no, no pasó nada Yo tengo que enviarlos al mundo Si tú nos envías al mundo de experiencia, ahí tendremos que saber cómo craftearla Solo vayan ahí abajo y vuelvan con las armaduras ¡Ay, entonces es cierto! ¡Vamos! ¡Wow! Yelayiño y Kiwi, solo saldremos de este mundo Cuando todo el mundo tenga la armadura legendaria de experiencia Miren ese mineral de ahí O puede ser experiencia o semillas Y si es de experiencia, lo agarraré primero Rompelo, rompelo ¡Es experiencia! Si conseguimos las armaduras, podemos salir de este mundo Voy a hacer aquí 3 pecheras ¡Wow! La pechera es muy fuerte ¡Mira! Hay un barco ahí Seguro habrá alguna cosa relacionada con la experiencia ¡Vamos a cruzar el puente! ¡Opa! ¡Ay! Me estás jodiendo, no hay nada aquí ¿TNT mineradora? ¡Ay no, Kiwi! Me estás jodiendo ¡Ay! Me gustaría saber cómo funciona esta TNT mineradora Espera aquí, wey, no explotes todo, amigo ¿Qué es lo que hace esto? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¡Rotrió todas las piedras! Ahora solo necesitamos saber si los minerales de experiencia están aquí Eh, me parece que aquí no hubo minerales de experiencia Entonces vamos a bajar algunos bloques Y explotarlos cerca de la bedroom Para ver si encontramos alguna cosa Ahora solo explotaremos aquí ¡Cuidado! ¿Por qué aquí no...? Ah, ya entendí Mira hacia arriba, creo que explotó hacia arriba ¡Miren aquí encima el tamaño del agujero que generó! ¡Miren, ya encontré unos aquí! Vamos, agárralo, Kiwi Tenemos que agarrar toda la armadura Para tener experiencia y poder ¡Yijú! ¡Lo logramos! La primera armadura ya la craftearon Pero todavía quedan nueve Esos si quieren ser inmortales Y con todos los poderes Y el poder absoluto Eh, Lope Reverso Podemos conseguir los ítems de este mundo también, ¿no? Si hacemos la armadura aquí también, ¿vale? Claro que sirve Siempre y cuando lo crafteen Yelayinho, ven aquí, ven aquí Tengo una idea, Yelayinho ¿Dónde está tu heladera, amigo? Necesitamos de hielo ¡Vamos, Yelayinho! Agarra el hielo Así no necesitamos ir a un mundo de hielo ¡Ah! ¡Mira aquí! Los minerales Eh, qué suerte que está durmiendo Mejor es quedarnos quietos Esto de aquí es mineral de hielo Tenemos diamantes de hielos aquí Y mira cómo funciona Ya tenemos otra armadura rara Vamos rápido a mostrar a Lope Reverso Que ya tenemos otra armadura Lope Reverso, mira Hicimos esta de aquí La armadura de hielo ¿Lo estás viendo? Ahora tienen otro crafteo De otra armadura rara Ahora pueden dominar de a poco El poder del hielo Pero ahora hay muchas armaduras Mira eso Hay armaduras muy locas Y mira esta de aquí Que se están prendiendo Enseguida podremos apretar el botón Y ahí vamos a descubrir Qué es lo que hacen estas armaduras Entonces vamos Lope Reverso Queremos ir al mundo de Sonic Está bien Pueden ir ¡Wow! ¿Qué mundo es este? Parece el mundo de Sonic Pero al mismo tiempo Es el mundo un poco oscuro Mira un mundo dark Miren ahí Al Creeper Sonic Y... ¡Ay! Este Creeper es muy rápido Miren su velocidad Vamos explotan Y la diño ¡Ay! Miren solo tienen un efecto Ay no no Miren quien vino a proteger su dimensión Sal de aquí Sonic Ay no Kiwi Hizo un agujero Y llevó a Sonic hacia abajo Kiwi Ahora Sonic está debajo de la tierra Y está muriendo Ahora Sonic está atrapado Y solo acabaremos con él Porque creo que él es el protector Y como estábamos matando A los animales y a los Creeper Entonces vino para proteger su mundo Estoy seguro de que hay un mineral Especial de Sonic En esta dimensión Miren hay un agua muy rara Y miren lo que hay aquí Rompí solo uno Y es el Sonic Kit Creo que con esto Podemos hacer las armaduras ¡Wow! Hay cuatro más aquí Kiwi Kiwi Guardaste esa TNT amigo ¡Vamos amigo! ¡Explótalo! ¡Mira eso! ¡Ey! Me parece que este mineral No es tan raro Podemos agarrarlo Ya tengo 30 Creo que son suficientes Para hacer 3 armaduras Vamos a craftear esta armadura Y vamos a mostrársela A López Reverso Lo que conseguimos Ahora estoy parecido Con el Sonic del mal Vamos a mostrarle a López Reverso Ahora ¡Hola López Reverso! La armadura de Sonic Crafteada con éxito Muy bien Ahora ustedes adquirieron El poder de la velocidad del mal Pueden andar más rápido Por el mundo Ahora sí ¡Ay! Este de aquí es muy loco ¿Qué armadura es esa López Reverso? Es la armadura de dinero ¡Eh López Reverso! Ya volvemos Ya volvemos Vamos a hacer Kiwi La de lava Y la de dinero Gerardinho Queremos hacer la armadura de lava Y la de dinero Porque estas dos Creo que podremos hacerla En este mundo Entonces Hablando de dinero Conocemos un tipo muy genial Que tiene mucha pasta Que vive en un árbol Tiene una maleta de dinero Infinitos ¡Vale Kiwi! Vamos, vamos Vamos a buscar esa pequeña maleta En tu casa ¡Oh! ¿Y ahora dónde está el dinero? ¡Oh! ¡El dinero está lloviendo! ¡Eh Kiwi! Estos de aquí no son reales Son dólares ¡Vamos Kiwi! Necesitamos de más dinero amigo Vamos a tener que cambiar Este dinero en el banco Por dólares ¡Ay! Por suerte Kiwi es un tipo millonario ¡Yijú! Ahora vamos al banco Vendría el cajero electrónico ¡Yijú! Y ahora tenemos un stack de dólar ¡Oh! Este banco es bueno Ahora vamos rápido a mi casa Porque ahí hacemos la armadura de dinero Y entonces agarraré el ítem que necesitamos Para hacer la armadura de lava Primero Porque siempre pasamos por el muñeco de lopers Quería avisarles que está disponible En todas las principales tiendas de juguetes del país Y si por acaso En la tienda de juguetes que está cerca de tu casa No la tiene Solamente tienes que llegar Y preguntar ¿Dónde está el muñeco de lopers? ¡Traigan el muñeco de lopers! Y seguramente en una semana ya lo tendrán Y ahí pueden comprarlo ¿No Kiwi? Miren Agarré el pico elemental Voy a colocar aquí la armadura de Sonic En esta pared Ahora vendré aquí Y haré una armadura de dinero Y vamos a agarrarlo ¡Vamos! Pueden ir crafteando igual que hacer una armadura normal Ahora vamos a la de lava Pero necesitamos el pico elemental Y entonces ya las niños Vamos a acabar aquí Y automáticamente ya cocina los minerales Porque es de lava Y mira esto de aquí Está saliendo el mineral de lava ¿Lo estás viendo? Y tenemos la armadura de lava Que da muchos poderes ¡Mira eso! ¡Giu! Ahora seremos rápido Y con mucha protección Y tenemos también la armadura de dinero Aunque no es muy fuerte Pero digamos que nos da mucha riqueza Esto de aquí es una armadura Para poder ir al banco Con mucho dinero Ahora vamos rápido a mostrarle a López Reverso Que ya pudimos hacer dos armaduras De una vez López Reverso Tenemos la nueva armadura de dinero Y también la de lava Estoy viendo la de dinero Pero no la de lava Calma López Reverso Sabía que dirías eso Mira aquí Tengo la de lava también ¡Ah! Esa es mi favorita ¡Claro que es tu favorita! ¿Por qué yo te enseñé a craftearla? Y ahora nos obligas a hacerla Solo porque Yelayiño y Kiwi No saben craftearla Mira ya tenemos tres de este lado Y de aquí dos Solo faltan cinco armaduras Miren esta armadura de aquí Es la armadura blanca Royal Es una armadura muy poderosa Y creo que no sé cómo craftearla Es por eso que tienen un botón Son diferentes Para poder conseguirlas Necesitan hacer mi desafío Para apretar el botón Eh Ahora que sabemos las reglas amigos ¿Estás seguro? Es un desafío Vamos en esta de aquí ¡Vamos! ¡Ay, Yelayiño! Soy Mr. Pease En una Lamborghini amigo ¡Miau! Hay un emoji de bola Que nunca usé Mira me convierto en una bola No estás jodiendo Soy súper rápido Vamos en mi mini Loperguini ¡Vaya! ¡Llegué primero! Ven, Yelayiño Ven, Yelayiño ¡Yeehú! ¡Ey! ¡Qué suerte, Yelayiño! Estoy pensando que no quieres la armadura Pero tú tienes que ganar Porque Kiwi no está en este mundo Entonces si perdemos No ganamos la armadura Y Kiwi será descalificado Por Loper reverso Y si Kiwi es descalificado El otro botón De la armadura blanca Lo perdemos Miren estoy con mi Lamborghini aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, se atrapó! ¡No podemos pasar! Ahora vamos rápido ¡Tarán! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me empujaste amigo! Ahora Yelayiño O tú o yo tenemos que ganar Uno de los dos tenemos que ganar Pero si los dos perdemos Ya era amigo Kiwi también pierde No Lopers, no Lopers No, no, no Vamos, vamos, vamos No seas un nube amigo ¡Ay vaya! Nunca me fui tan mal en esta fase amigo Porque esta fase es muy fácil ¡Ay! Me estás jodiendo que caí de nuevo Pero como amigo Nunca fui tan mal en una fase Gana, gana, gana Ay, muy bien Por lo menos ganamos Y ganamos las armaduras ¡Uh, uh, uh! Por suerte Yelayiño ganó Ey Kiwi Ganaste la armadura yo también Y lo mejor es que esta vez No necesitamos craftear Pero estás jodiendo Ganaste una tremenda espada también Yo no tengo ninguna espada ¿Pero qué es eso? Infelizmente esa espada Solo existe una en el mundo Y va a uno de ustedes aleatoriamente ¡Ay Kiwi tuvo suerte! Esa armadura te da protección 10 Es una de las más poderosas jamás creada Y también podemos craftearla Solo que es muy difícil Porque necesitas partes de ítems De todos los monstruos más fuertes Y por suerte López Reverso nos lo facilitó Haciendo su desafío Y como es una de las armaduras más raras Voy a colocar en mi estante de armaduras raras Aquí es donde guardo las naras Vamos a volver al volcán de López Reverso Y ver cuál es la armadura que falta todavía Tenemos tres de este lado Y esta de aquí ¡Opa! Espera Esta de aquí es fácil Es una armadura de malla de diamantes Para esta armadura necesitamos Una armadura de diamante normal Y después de muchas cuerdas Para un diamante normal Es tranquilo Es solamente buscar Agarraré de mi garage aquí unos 4 bloques ¡Solo yo voy a agarrar de mi garage! ¡Ustedes no! ¡Tú no! ¡Tú no! Ya tengo aquí ¿Cuántos? Eh... 36 Ya podemos hacer muchos Solamente hagamos una armadura de diamante Una vez ya crafté esta armadura con Kiwi Ahora solo necesitamos craftearla así Usando líneas Y la armadura en el medio Mira esto Usa bastantes cuerdas Pero... Todo bien Ahora lo conseguimos con medio stack de líneas Y ahora vengamos aquí lejos Porque digamos que esta armadura No es destruidora Vamos a vestirlo aquí Y mira Es eso lo que pasa ¿Por dónde camino? ¡Se convierte en diamantes! Esta armadura de aquí crea diamantes infinitos Pero es bueno tener cuidado Porque podemos destruir el mundo Antes de transformarlo en diamantes Vamos con lo perseverso Porque completamos más una armadura En lo perseverso Estamos con la armadura de diamantes de mayas Muy bien Esa armadura es muy fuerte Y consigue diamantes infinitos De este lado ya lo completamos entero Y ahora niño ¡Wow! Lo completamos Entonces queda esta de aquí La armadura del infinito La armadura de Spiderman Y la armadura de la avaricia Digamos que las tres son muy poderosas Vamos a hacer esta de aquí Porque esta de aquí es otro desafío Y no podemos hacerlo después ¡Vámoslo por reverso! ¡Mándanos hacia allá! Yo creo que minerales no es un problema en esta dimensión Solo existen minerales en esta dimensión No hay otra cosa Mira esto de aquí También tenemos la espada del infinito en esta dimensión Hola Hay unos policías del mal ¿Qué es eso? Explotó todo Mira eso Podemos soltar flechas Vamos a ver Miren eso La armadura es colorida Tenemos el poder de las seis gemas del infinito En este caso en la espada ¿No? ¿Y para quién podemos usarla? Voy a usar... ¿Qué es eso? Estoy usando la gema de la realidad Y puedo cambiar la realidad a nuestro alrededor Y hacerlo invisible Puedo usar la gema del espacio E ir directo a la dimensión de diamantes Y así podemos saltar en el espacio En diferentes dimensiones Aunque ahora necesitamos volver ¿No? Volvamos a la del infinito Parece que esta espada de aquí es muy fuerte Ahora es mejor craftear la armadura Porque esta dimensión está muy loca Es mejor salir de aquí rápido Ahora ¿Cómo lo craftearemos? ¡Wow! Es realmente así como se hace Voy a hacer mi armadura también Tenemos la armadura del infinito ¿Qué es eso? Y si activo la gema de la realidad ¡Miren esto de aquí! ¡Vaya! Hay un acantilado gigante aquí ¡Qué dimensión más loca! Vamos a volver con López Reverso Este lado ya está completo Y miren aquí Solo falta la armadura del desafío Y la armadura de Spider-Man Cuando el mundo se destruyó López Reverso hizo esto Eso quedó en el pasado Ya les dije Calma amigo Ya sabemos Kiwi tenía muchos ítems Spider-Man de Hulk De Thor De Capitán América Kiwi Tú conoces al Hombre Araña ¿No? No conoces al Hombre Araña ¿Eh? ¿Secreto? Eh Yo sé que es un secreto Pero tendrás que llevarnos Junto a él dentro de poco Porque mira aquí López Reverso Estamos con la armadura del infinito Perfecto Ahora pueden viajar En diferentes dimensiones Eh Claro ¿No? Y ahora quiero hacer Esta de aquí La armadura de la Amaricia Porque tiene un crafteo gigantesco Por suerte López Reverso Lo colocó en el desafío Porque si no estaríamos Días enteros Solo para craftearla Y es muy muy rara Porque nos deja inmortal Y hasta podemos volar con ella Vamos a hacer esta primero Y la de la Hombre Araña Para la próxima Y vamos Para la armadura de la Amaricia Tenemos que pasar esta fase De Stumble Guys Voy a empezar a dar puños a todos Vamos vamos Golpéalos y ya se caen Ay no Y la de la Genio ya cayó Cayó Mr. Beats con la placa De 100 millones El tipo se cayó Eso Ahora saltamos Vamos Eh Y la de la Genio Puedo cubrirte aquí Pero no por mucho tiempo Calma calma Derrime a uno Y la de la Genio Tienes que venir rápido Yiju Tenemos que sobrevivir En el Blocky Dash Ay no Hay una salchicha gigante aquí ¿Qué es lo que pasa Si me golpeas Cuando estoy en el modo bolitas? Espera Espera Eso está difícil Vamos 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 Pateame Pateame Ganamos La fase del láser Y esta de aquí Como no todo el mundo Sobrevivió en el Blocky Dash Solo estamos 4 personas Eh Kiwi Tenemos que acabar Con estos dos primeros Kiwi Ay no Yelayinio Tienes que ganar Amigo Ay me convertí en una bola Y no pude Para derrodar Hacia enfrente Ay no Por lo menos Yelayinio ganó Mira Las armaduras son tan buenas Que nos hacen inmortales Intenta atacarme Yelayinio Mira eso Parece que estamos en el creativo No deja que nos hagan daño Es muy muy poderosa No perseverso Tenemos la armadura De la avaricia Ustedes consiguieron La armadura de la avaricia La armadura más inmortal E invencible de todas Aprovechen su poder Con responsabilidad Me gustó Pero ahora Kiwi Llévanos hasta el Hombre Araña Porque sé muy bien Que tienes el contacto Del Hombre Araña Y vamos hasta él Porque necesitamos Conseguir la armadura ¿Cómo será que ayudaremos Al amable vecino? ¿En dónde nos está llevando Kiwi? Estamos aquí En el centro De la ciudad bananera En la comisaría El amigo de la vecindad Está ayudando a los policías ¿Qué está diciendo Kiwi? Hola Hombre Araña Soy tu fan número uno Y puedes decir lo que quieras amigo Los prisioneros escaparon De la prisión Eso es lo que dijiste Tenemos que ayudarlo Y la prisión está aquí enfrente Vamos Miren la cantidad de prisioneros Vamos Vamos a acabar con todos Acaba con ellos Toma 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 Se están prendiendo fuego Wow Fue muy fácil Creo que el Hombre Araña Nos dio una misión muy fácil Para él Porque seguro observó Y el allí Y dijo ¿Por qué este tipo No podía con un preso? Vamos Vamos a hablar con él Ahora Kiwi Puedes decirle Que le ayudamos En la misión Y si puede Darnos algunas armaduras ¿Él te dio la armadura? El nuevo amigo De la vecindad Está aquí Y es lo Peraraña Miren esto de aquí Eh Hola Hombre Araña ¿Conoces ese meme De quién es el Hombre Araña? Cuando se apuntan el uno al otro Y ahora con el lanzador De telaraña Miren eso Voy a tirarlo al banco Vaya Es muy loco Miren Voy directo a la casa de Kiwi Justo en su cuarto Será que voy ¿Qué es eso? Estoy aquí adentro Ahora vendré aquí Y en el volcán Estoy en el volcán Cállate adentro Ah Ahí hay Hombre Araña Parece que soy el verdadero Hombre Araña Puedo sustituir al Hombre Araña Cuando está de vacaciones Mira aquí Lope Reverso Yo soy Spiderman Ustedes consiguieron la armadura del Hombre Araña Ahora pueden moverse por la ciudad bananera De una manera mucho más fácil Sí Pero creo que los otros poderes de los Vengadores Solo Kiwi los puede tener Mira eso Y el escudo del Capitán América Solo sé una cosa Completamos todas las armaduras Que Lope Reverso nos pidió Y así pudimos craftear Las 10 armaduras más raras del mundo ¡Yijuuu!